Después de un viaje de tres días en la India, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca este miércoles para encontrarse un aumento del número de infectados por coronavirus en el país. La cifra supera ya la cincuentena, aunque más de la mitad de los casos provienen de un crucero que estuvo anclado en aguas japonesas. El mandatario no tardó en anunciar una comparecencia para abordar esta alerta sanitaria. Que no cunde el pánico. Miren, yo tengo mis años, he vivido lo mío y he visto cómo estas cosas pasan. Es imposible hablar de tiempos. En la ausencia del presidente, su principal asesor económico hizo un llamamiento a la calma a la población y a los inversores. Nuestra economía está en buena forma. Este virus no durará para siempre. Los tres principales indicadores de la bolsa estadounidense se precipitaron el martes hasta un 3% después de que las autoridades sanitarias alertaran de la dificultad que supone evitar la propagación del coronavirus por todo el país. En la misma línea se mostró el secretario de salud. El riesgo ahora es muy leve para los estadounidenses. Desde una perspectiva de salud pública, técnicamente estamos en un estado de contención en Estados Unidos. Ante el Congreso, Alex Azar señaló también que los 2.500 millones de dólares que la Casa Blanca ha solicitado para abordar el brote de coronavirus podrán complementarse con fondos de emergencia del Departamento de Salud. Esto después de que los demócratas tildaran de insuficiente esta partida presupuestaria adicional. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.